Ahora que hemos entendido un poco más acerca del movimiento y las animaciones básicas utilizando los espacios de mezcla de animaciones y un poco de máquinas de estados adentro de un real, podemos darnos a la tarea de empezar a crear interacciones como son las colisiones. Las colisiones son todo aquello aspecto adentro de un motor que se encarga de detectar cuando dos meshes o superficies tridimensionales o duodimensionales se sobreponen una con la otra. Estas dos meshes pues tienen que tener la capacidad de detectarse entre ellas mismas. Anteriormente en un motor de física pues esto se hace con tags, tienes que conocer el valor de la clase, el tipo de la clase, etc. En este caso pues un real ya tiene un motor para este tipo de situaciones pues ya solucionado. En este caso vamos a empezar un nuevo proyecto, vamos a darle next, proyecto en blanco, next, vamos a decirle que vamos a trabajar con C++ y este proyecto se va a llamar Unreal Interactions. Vamos a decirle que empiece a generarlo y el wizard va a empezar a crear nuestro nuevo proyecto. Para realizar nuestra colisión vamos a trabajar con un mapa, en este caso aquí en content pues simplemente voy a dar control S voy a decirle que sea el map 01 vamos a decirle que no sea un folder, maps lo salvamos y listo ¿no? ya tenemos nuestro mapa voy a venir aquí en settings, project settings si lo tienes en inglés va a decir creo que colisiones perdón en español es colisiones, en inglés es collision justamente aquí en la parte de engine hay que crear pues dos canales de colisión nuevos uno va a ser vamos a llamarlo moneda o colectable como tú le quieras poner, yo le voy a poner coin vamos a decirle que haga pues un block, una respuesta de bloqueo normal y este va a ser player venimos aquí a los presets vamos a decir que agregue uno nuevo en este caso el preset se va a llamar coin va a tener la colisión habilitada query and physics object type es tipo coin es lo que va a hacer, va a bloquear va a ignorar todo, vamos a decirle excepto player con él si va a ser overlapping podemos decirle que bloquee también independientemente vamos a decirle que bloquee todo y haga overlap con player pero la verdad es que si le decimos que bloquee todo cuando choque con player lo va a devolver va a alcanzar a ser como el como el rebote como si fuera contra una pared no si, vamos a dejarlo que ignore todo ya overlap con player eso sería el equivalente a ser como un trigger en unity a lo parecido nada más que en unity pues es más directa la colisión y aquí pues es muy exacto en cuanto lo golpeas te devuelve vamos a decirle a aceptar vamos a hacer otro esto se va a llamar player va a detectar player va a hacer colisión y va a chocar con todo todo lo va a bloquear excepto las monedas con las monedas va a ser overlap listo aquí están vamos a salvarlo bueno de una vez es cierto se me pasó project settings de nuevo vamos aquí a las input y vamos a decirle axis mapping vamos a agregar unos dos horizontal vertical vertical este va a responder a la A y a la D la A va a ser negativa este va a responder a a la S y a la W la S va a ser negativa salimos de aquí control S y bueno aquí en nuestras clases bueno tenemos el modo de juego deberíamos hacer un blooping de nuestro modo de juego blueprint uy está un poco largo ¿no? Unreal interactions no sé qué bueno game mode base vamos a dejarlo así vamos a generar la clase nos va a cumplir el proyecto etcétera una vez terminada la configuración que realmente no le vamos a hacer nada porque todavía no tenemos el jugador pues hay que precisamente realizar pues la clase de nuestro personaje ¿no? podemos usar un pound para moverlo o si quieres utilizar una animación pues haz un carácter ¿no? ya depende lo voy a dejar como carácter en caso de que lo reutilice como como un personaje vaya voy a llamarse player una vez compilada nuestra clase como es usual tapiz recargar todo aquí está nuestra clase player vamos a darle como es costumbre una velocidad uproperty edit anywhere float moodspeed este va a ser void bueno vamos a hacerlo en privado más bien void get axis bueno podemos ponerle horizontal axis float value vertical axis vamos a tener nos y player player input component va en axis horizontal coma esto va a ser la clase o sea dis y la dirección memoria a lo que me estoy refiriendo que sería c player y el horizontal es horizontal axis y el horizontal pues lo que va a hacer es capturar vaya pues el movimiento en el eje que va en el horizontal en este caso voy a dar un valor por ejemplo voy a ver la dirección aquí vector2 direction otra vez con un 3 vertical 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 axis que va a decir direction punto y porque la y es hacia los lados en el sentido del personaje value y la x sería el forward en este caso direction punto x es igual a value add actor no add movement input movement input necesito una dirección que sería dirección f vector ok ahí está f vector perdón asterisco vamos a dejarlo vacío aquí sería una flecha aquí sería una flecha flecha aquí sería asterisco porque es un objeto no veo hacia dónde tiene que ir pero bueno direction por move speed por delta time direction ahí está para compilarlo de este lado o del lado del engine también uno de dos vamos a decirle que lo compile de este lado con un poquito de suerte pues vamos a decirle dimis aquí con un poquito de suerte pues no nos va a dar ningún tipo de error pero vamos a ver que que ocurre nos dio un fallo dice un no variable specific edit any where ah bueno lo escribí mal verdad he escrito mal la variable es any any where así a ver compilamos de vuelta vamos a esperar que no nos que no nos dé ningún error y listo nos funciona obviamente yo tengo que decirle al blueprint que ya hice pues que nuestro personaje lo utilice el game mode si con el start entonces tengo que hacer un blueprint de mi personaje crear un blueprint bp bp y un bajo c player hay que crear una mesh no tengo una mesh en este momento a ver creo que podría ponerle un una mesh pero bueno podría ponerle un cubo nada más para probar un cube solamente que este cubo pues tengo que girarlo 90 ahí está ya que la flecha pues va hacia acá hay que dejarlo un poquillo ahí está este señor cubo a este cubo hay que ponerle características vamos a ver vamos a ver vamos a decirle a esta mesh que su collision preset va a ser player de una vez vamos a ponérselo vamos a decirle que su velocidad va a ser de 100 unidades bueno vamos a decir el game mode que use nuestro blueprint game mode pase donde está nuestro start default pound class va a ser bp player que me parece que se lo tuve que haber hecho desde aquí a ver default pound class ok bueno se alteró automáticamente cuando lo hice desde el otro lado me parece que ya es todo creo que me faltaría la cámara nomás en el personaje vamos a poner una cámara una cámara así tal cual dentro del cuerpo este vamos hacia atrás vamos hacia atrás nos da si le damos play pues debería oh mira un crash send and close, bueno eso es usual en mi computadora estos crasheos vamos a abrir rápidamente no recuerdo como le puse este proyecto un real interactions una vez devuelto en un real y con mi mapa abierto vamos a probarlo ok veo que no funciona eso es porque oh se quedó con el default pound bueno vamos a ponerlo desde aquí yo creo que por eso se nos borró pps player compilar, salvar play uy esperemos que no falle nuevo ok por alguna razón un real no me marca ciertos errores de programación o simplemente decide crashearse tengo que revisar por qué pero pues básicamente como este es un objeto no lo puedo utilizar si no lo he inicializado o sea en programación orientada a objetos con c++ no puedes generar variables que no hayan sido inicializadas si en este caso cuando es un puntero no lo puedes usar si no está lleno aún por qué pues porque está vacío o sea yo sé que a los que usan csharp o java entienden que automáticamente cuando tú haces un objeto sin ponerle nada pues ya hay algo ahí en c++ no tienes que hacer la variable tal cual tienes que llenarla con algo nuevo entonces lo llenas aquí también se me fue es horizontal no horizontal sin la O ese es con la O y listo vamos a compilarlo vamos a ver si se compila ahí está vamos a darle play listo ahí está lo siguiente pues es hacer una moneda o el objeto colectable vamos aquí un real clic derecho crear clase vamos a hacer un que estará bueno un actor porque no se va no se va a mover en realidad vamos a decirle coin va a empezar a generar la clase nos va a compilar el proyecto bueno realmente a este script no le vamos a poner nada todavía más adelante le pondremos un puntaje para el score clic derecho creamos el blueprint bp mycoin le voy a poner la ad que es un actor venimos hay que agregar un objeto en este caso voy a poner la esfera esta esfera el cual es la mesh va a tener una colisión el colisión preset va a ser el de coin para darle un tag también de una vez no recuerdo no recuerdo si el tag se lo debo poner o a la esfera o al cuerpo creo que es a la mesh así tal cual vamos a ver bueno si no es ahí pues va a ser al cuerpo principal pero en verdad no me acuerdo vamos a ponérselo a este al self no me acuerdo muy bien si a cual de todos es rendering collision use stack input uy se me perdió no pues creo que va a ser directamente a la mesh por aquí trae una opción para tags este no es es coin rendering tags en este caso se llama mark coin bueno con c minúscula coin control s y hay que detectar este objeto para hacer eso bueno primero voy a hacer el placement de mi objeto y voy a detectar que que colisione conmigo no está colisionando y eso es porque ah porque este no colisiona directamente ok es correcto está bien si el preset fuera distinto o sea que vamos a ver los colisiones o sea que la moneda en efecto colisione con todo vamos a decirle block todo y haz overlap con con player aceptar si yo lo pruebo ahí está aquí estoy haciendo colisión pero yo no quiero eso yo lo que quiero es que haga overlap nada más y que ignore la colisión ¿para qué? para que no lo regrese del golpe al personaje entonces vamos a dejarlo como estaba ignorar todo excepto el jugador aceptar y listo ahora yo lo que quiero es que el cuerpo cuando lo toque se coma a la moneda entonces vamos a hacer ese comportamiento para empezar a trabajar la colisión lo primero que tenemos que hacer es venirnos al objeto de cabecera de nuestra clase de nuestro carácter en este caso aquí tendríamos que hacer una función especial para detectar la colisión la colisión se detecta utilizando la función on overlap pero para ello tenemos que utilizar una macro especial que se llama u function encima de de esta función ya que es un tipo de evento especial específico del motor un real engine entonces para invocarlo vemos aquí a nuestras clases u function paréntesis vacío void on overlap y va a recibir ciertas cosas primero quien es el que choca y dos que es lo que recibo entonces para ello vamos a llamar a la clase a actor mi o self como lo quieras ver puede ser self a actor a actor asterisco other esta clase lo que hace es ir y buscar pues a todos los actores a cualquier actor dentro del juego y como es un actor pues es algo que puedo hacer un placement adentro de nuestro motor en este caso voy a llamar esto aquí vamos a llamar a la función y acá arriba en el begin play yo tengo que inicializar como es que esto va a chocar parecido a lo que hago acá abajo cuando voy a capturar esto entonces para hacer eso para inicializar la captura de información hay que decirle on actor begin overlap es la función begin overlap punto y hay que usar una función que se llama add dynamic dynamic por alguna razón no te lo pone automáticamente pero no te preocupes así es y tenemos que decirle a qué clase pertenece pues a esta this a este cplayer coma como se llama la función o la cosa a la que lo voy a ligar bueno a cplayer punto punto on overlap listo hasta aquí no debería haber ningún error el siguiente y último paso una vez que verifiquen que ha compilado pues es detectar la moneda en este caso ya compiló voy a decir if lo que golpeaste other hay que saber actor actor tag bueno actor hashtag y aquí vamos a preguntar lo que golpeaste tiene el collider de moneda tiene el tag moneda si si entonces vamos a decirle other destroy destruye la moneda vamos a volverlo a compilar en teoría tiene que funcionar no hay razón para que para que falle salvo que el tag lo habíamos puesto en lugar equivocado vamos a moverlo no lo está eliminando ok son dos detalles el error y uno es directamente que el tag no se pone ahí sino que se pone directamente aquí en el self en el actor y es precisamente porque cuando tú scrolleas aquí en el self es que aquí en actor tiene esta flecha que te oculta las características faltantes sé que es una lata porque en otros motores pues pues directamente te muestra todo o pues te lo muestra con esta flecha si no de esta manera entonces puede ser comprensible que a algunos de ustedes le pase lo mismo que a mí le das agregar le pones el nombre coin se lo das compilas salvas y aquí dentro del player el colisionador no va en la mesh como tal sino va en la cápsula la cápsula es lo que va a colisionar con el con el cuerpo vaya con el colisionador de la otra esfera tienes aquí colección si justamente en la cápsula y eliges a player en la cápsula del jugador y lo salvas compilar salvar listo jugar y aquí tienes un cuerpo pues que puede comerse a otro ¿no? aquí le damos al al duplicar control 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 s 1 2 3 y 4 bueno hasta aquí sería toda la parte de colisionar y destruir un objeto tocándolo 2 3